Hola a todos, este vídeo es una repetición, un remake, de un vídeo que ya dediqué a la comprobación de magnetrones de horno microondas averiados, los que tienen una derivación a masa. Pues bien, en el vídeo anterior simulaba esa derivación con una resistencia colocada en el interior de la caja del magnetrón. En este caso tengo un magnetrón realmente averiado, derivado, por lo que vamos a hacer una comprobación real, vamos a ver realmente qué es lo que está midiendo. Pero, ojo, de la medida que a mí me dé, a la que os puede dar a vosotros, puede variar, no quiere decir que la medida que dé el polímetro tenga que ser exacta. Lo dicho, puede variar, lo importante es que entre terminales y masa, tiene que haber un aislamiento perfecto, medido en la escala más elevada del polímetro. Si os da alguna medida, ese magnetrón está derivado. Pues bien, vamos a ver uno en buen estado. Comprobamos, haremos la medición básica en la escala de ohmios, la escala más pequeña, la escala de petido. Tal como veis, comprobaremos la bobina, que nos va a dar un valor muy próximo a cero. Tal como veis, prácticamente cero. Comprobamos el averiado, nos va a dar lo mismo. Ahora comprobaremos entre un terminal y el chasis metálico. Que tal como veis, tiene que medir aislamiento. No da medida, subo de escala a 2K, 2 mil ohmios, nada. 20K, 20 mil ohmios, 200K, 200 mil ohmios, 2M, 2 millones, y 20M, 20 millones. Nos sigue dando aislamiento. Tal como veis, no tenemos ningún tipo de derivación. Vamos a probar el otro averiado. Entre un terminal y la carcasa metálica. En la escala más baja, la de 200, nos da una pequeña fluctuación, tal como estáis viendo. Pero, en el momento que subimos de escala, ya nos da medida. Todas estas medidas nos indican que el magnetrón está averiado derivado a masa. Tenemos comunicado los dos terminales, o uno de los terminales, ya que la bobina es de dos o tres vueltas, nada más, da igual el que esté comunicado, con la carcasa metálica. Por lo tanto, está averiado. Y ya para lo último, vamos a hacer la última comprobación, en el que está correcto. Entre un terminal y la boca, la puntera, que tal como veis, está aislado, tal como estamos midiendo. En el otro, vamos a hacer lo mismo. Y tal como veis, nos da que está comunicado, está averiado. Y si medimos la malla metálica, o medimos la carcasa, la carcasa no, pero la malla metálica, sí. Tal como veis, nos da aislamiento. Medimos el otro. Aquí tenemos comunicado, aquí tenemos comunicado, y aquí tenemos comunicado. Por lo tanto, el que está averiado nos va a dar comunicación con toda la parte de masa, de malla, de la puntera, de la antena del magnetrón. Ya el comentario sería cómo se puede reparar el mismo, lo suyo sería sustituirlo, cambiar entero el magnetrón. Otra opción es que si lo abrís, destapáis la tapa trasera, si ya nos queda más remedio que tener que reparar este, es comprobar la parte del chupete de alta tensión, en qué punto está derivado con la carcasa, y si esa parte la podemos separar, la podemos recortar, y si no, sustituir entero el conector, el chupete de alta tensión. Pues nada, espero que os sirva de utilidad. Un saludo para todos. Como continuación del vídeo, ya que supongo vais a querer saber cuál era el problema realmente, el problema está en el conector de alta tensión, en concreto en el lado izquierdo. He cortado, para poder hacer la prueba, las dos bobinas, las he separado, por un lado, con el alicate de corte, y por el otro. Lo dicho, las dos bobinas están separadas, la parte central no da ninguna medida, los dos pines centrales, en la escala más elevada del polímetro, vemos que el polímetro funciona, pues bien, los terminales, tal como os he comentado, no dan ninguna medida, y comprobando los dos pines del conector, este está correcto, tal como veis, en escala de 20 megas, de 20 millones no da medida, pero el otro nos da una medida. Esta en la subobina, tal como digo, aislada. Por lo tanto, eléctricamente, el conector de alta tensión, por esta parte, debe tener alguna especie de raja, o perforación, y está comunicado el conector con la chapa envolvente, por lo tanto, en el momento que tenemos alta tensión, la alta tensión se deriva hacia la carcasa metálica. En este caso, si no nos quedará más remedio, que no tuviéramos un sustituto, sería cuestión de romper los cuatro remaches, retirar el conector, si no encontráramos repuesto, tal como he dicho, colocar un conector de alta tensión nuevo, por ejemplo, en Aliexpress se vende, o en páginas de venta de recambios los podéis localizar, y volver a realizar las soldaduras en las dos bobinas. A los pines, que en este caso, si no queréis cortar como he hecho yo, directamente en el pin, en caso de que lo vayáis a reutilizar, a reparar, cortaríais en esta parte. Yo he conectado la bobina porque este no lo iba a reparar, iba directamente al desboce. Pues bien, cortaríais en esta parte, en esta otra, romperíamos los remaches, retiraríamos el conector, colocaríamos uno nuevo, y volveríamos a soldar las dos bobinas. Sería la posible reparación que podréis tener, en caso de que no localicéis un recambio adecuado. Espero que os sirva de utilidad, saludos para todos.